Este espacio es una escuela. Por el lejos de las penas que haya por dentro, fluiremos con las corrientes del agua, para que limpie las heridas del alma, y que el fuego brote en nuestro corazón. Que se llene nuestro espíritu de amor, que la tierra brindará toda su fuerza, para seguir adelante la existencia. Las ecualdeas son, o hacen parte de uno de los principios éticos de la permacultura, o de los principios permaculturales. En el que se busca que las comunidades de vida, que se generen comunidades de vida o espacios de vida sustentables, sostenibles, y en el que se pueda convivir en armonía con la naturaleza, con el entorno y entre las demás personas. Las ecualdeas son básicamente eso, una comunidad que busca generar como un tubo de ensayo de sociedad, en un pequeño espacio, de lo que podría ser mejor. Comer sano, no generar residuos, sembrar sanamente sin sustancias tóxicas, educarse de una manera amorosa y diferente, generar nuevas propuestas de educación, nuevas propuestas de energía para, de uso de energías o de tecnologías que no sean nocivas con el ambiente. Inclusive repensarse la forma de nacer y de morir. La permacultura nació siendo como una propuesta en la que el ser humano convivía con la naturaleza de una forma respetuosa. Y básicamente era como utilizar el suelo de una forma amorosa, sin echarle químicos, sin aprovechar o sin gastar completamente los nutrientes del suelo, sino que sembrando inteligentemente, haciendo que las diferentes especies pudiesen compartir y bueno, todo alrededor del suelo y del hombre. Pero a la medida en que fue pasando el tiempo, la permacultura se convirtió en un movimiento de vida casi, ¿no? Porque empezó a hacer reflexión, no solamente, o a hacer reflexionar no solamente desde la forma en que el ser humano convive con el suelo y cómo genera el alimento sin maltratar el suelo, las fuentes hídricas, sino que además empezó a hacer reflexión sobre el alimento y que cómo cambiábamos la forma de alimentarnos, era educándonos y entonces cómo nos habían educado antes y cómo podíamos generar nuevas formas de educación. Y así como en una espiral se fue creciendo, se fue creciendo y ahora la permacultura es todo un movimiento de vida, ¿sí? Es todo un tratado cultural de cómo nos podemos relacionar con el entorno, con nosotros mismos, con todo lo que somos. Es una terapia volver a la tierra, ¿sí? Es trabajar en grupo, el compartir, la alegría de estar allí, el saber de la tierra, ¿sí? De cultivar, ¿sí? De tener el gusto por la belleza, por las flores, ¿sí? Por el arte, entonces el gusto de sembrar árboles, que puedan hacer, se puede hacer una casa, así, naturalmente, ¿sí? Que se puedan hacer, bueno, unos instrumentos. Las medicinas, está el alimento, están los árboles, están los animales, ¿sí? Y los pajaritos, entonces poder pensar en todo, ¿no? Poder pensar en que los pajaritos tengan donde hacer su nido también, ¿sí? Que tenemos el elemento, el fuego, hermoso. También toca pensar en que, conocer un poco para poder saber cuál es la naturaleza que nos sirve para cada cosa, ¿sí? Y esa es la medicina integral, ¿no? Yo estoy haciendo constantemente actividades y compartiendo, compartiendo siempre y, pues, aquí es donde quiero estar y donde me siento bien y lo que quiero compartir. Yo siento que, que soy muy feliz acá. Y solo quiero compartir ese gusto, esa felicidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!